Un supuesto incumplimiento de un contrato por servicios profesionales con una organización narco-delictiva sería el móvil del atentado contra el abogado Raúl Llerena en San Borondón el pasado lunes. La Policía Nacional detuvo a los implicados en este caso y reveló la ruta de los sicarios y cómo planificaron quitarle la vida al jurisconsulto. Resolvieron el caso en menos de 24 horas. Las investigaciones iniciaron con el análisis de videos de algunas cámaras de seguridad, entre otros métodos tecnológicos. Conocieron que los sujetos de la motocicleta luego del atentado entregaron el vehículo liviano en la autopista Narcisa de Jesús, cerca de Limonal, donde abordaron un carro que los llevó a esas salinas en la provincia de Santa Elena. En este lugar mantienen una reunión con aquellas personas que se presume fueron los que contrataron realizar este trabajo delictivo. El recorrido continuó de regreso a Guayaquil, específicamente en la terminal terrestre, donde se subieron en un taxi y avanzaron hacia esa babaollo en la provincia de Los Ríos, donde antes de llegar a Quevedo fueron capturados en un bus interprovincial. Los dos jóvenes peligrosos pretendían llegar hacia la ciudad de Ibarra, en el norte del país. El registro corporal a los dos ciudadanos se encontró la cantidad de 5.811 dólares en efectivo, distribuidos equitativamente en las dos personas hoy detenidas. La Policía Nacional con estos elementos armó el rompecabezas en lo que pasó con el abogado Raúl Llerena la mañana de ese lunes, y después de algunas versiones se terminaron. El móvil que habría generado este atentado criminal obedecería al incumplimiento del ofrecimiento generado dentro de este contrato de servicio que se realizó al doctor Raúl Llerena en defensa presuntamente de un grupo o de una organización narco delictiva que había sido detenido meses atrás en posesión de una tonelada de cocaína. La Policía Nacional presentó el automóvil y la motocicleta utilizados para cometer esta tentativa de asesinato contra el abogado Raúl Llerena, entre otras evidencias como droga y armas de fuego. Encontramos oculta un arma de fuego tipo pistola marca Glock con su respectiva alimentadora y cinco cartuchos. Las investigaciones nos conducen al domicilio de alias Lu, en donde encontramos otra arma de fuego. El jurisconsulto se encuentra en otra casa de salud de la Urbe porteña, fuera de peligro pero con futuras intervenciones quirúrgicas por las balas alojadas en su tórax. En los actuales momentos está con custodia policial, de ahí se analizará su caso si se extiende además miembros de la familia. La familia tampoco ha denunciado, fiscalía actuó de oficio. Son organizaciones delictivas cuyas capacidades, cuya operación, cuyos intereses se extienden más allá de los límites de una sola provincia. La organización delictiva había sido liderada por alias Lu, un joven ecuatoriano con antecedentes por tenencia de armas no autorizadas y dos por robo. Él se encuentra con una discapacidad física en sus piernas y permanece en silla de ruedas. Él fue víctima de una tentativa de asesinato hace un año, que también lo tenía registrado en el sistema de la Policía Nacional, pero al mismo tiempo es la persona que habría organizado todo el atentado. Los aprendidos en ese caso tienen entre 18 y 27 años y ahora indagan qué relación tendrían con organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras vinculadas al sicariato a nivel nacional, informó Charlie Pisa.